Con pancarta en mano y mostrando su descontento, estas personas cerraron el paso a camiones que transportan desechos sólidos. Son habitantes del caserío El Son Popo y de lugares cercanos, quienes se pronunciaron en contra del funcionamiento del relleno sanitario. Nosotros desde el principio los hemos opuesto, incluso hayan dicho que hemos firmado para que esto se dé, entonces nosotros fuimos a una consulta allá a la alcaldía, pero firmamos la acta de asistencia. De acuerdo a los afectados, en la zona donde está ubicado el relleno sanitario existen mantos acuíferos. Es por ello que se cuestiona el premiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. Han deteriorado zona boscosa, que afecta el medio ambiente de acá del lugar, y es por ello que eso obedece la protesta. ¿Y este relleno tiene el premiso supuestamente de medio ambiente? Sí, pero tenemos conocimiento nosotros que ha sido amañado y que está de moda esa palabra, ya que acá tenemos a la adesco del lugar, tenemos a los habitantes del lugar, y ellos nunca se les consultó, ya que el mecanismo para estos proyectos tiene que hacerse la consulta pública. El descontento de los afectados quedó en evidencia, cuando de forma airada exigieron respuestas a la directora de Gobernanza Ambiental, Manglia Romero. Que se va y que los venga a decir lo que nos diga un convivio. ¿Le dio billetes quizás de la vieja para la ley? ¡No! 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 Los habitantes temen que con el funcionamiento del relleno se genere un grave impacto al medio ambiente. Porque nos afecta a nosotros acá con lo que es el ambiente, nos afecta con el agua, nos contamina el agua, porque todos tenemos acá vertiente de pozos que de ahí la utilizamos nosotros para lo que es la comida, el uso de la casa, y eso nos afecta. Nos afecta a todos, ¿verdad? Y entonces pedimos de que, pues sí, no hagan eso porque están los niños, nosotros más que todos, ¿verdad? Y, pues sí, pedimos de que retiren eso, que no es justo que vengan a poner esto, si aquí es un lugar pobre, pues, y nosotros no tenemos ningún apoyo de nadie. Los manifestantes dijeron que seguirán con las medidas necesarias hasta ser escuchados, y continuaron con más denuncias. Cerraremos la calle las veces que sea necesario, y también viene una escala de medidas a tomar que ustedes en su momento, pues las conocerán, serán convocados y serán los mayores testigos, ¿verdad? Desde que este proyecto inició, habitantes de unas 30 comunidades afectadas mostraron su desacuerdo. Agotados los mecanismos de diálogo, habitantes del caserío de Sonpopo y de comunidades aledañas optaron por cerrar el paso a los camiones con desechos sólidos. Esto como medida a su oposición para que inicie operaciones el relleno sanitario. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.